hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que hemos conseguido ahí en las cacerías también este le cambiamos de llantas a un carrito de los que están aquí y les voy a enseñar el último custom del porche que hicimos el de samurái quédense hasta el final espero que les guste comenzamos ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!